El Espíritu Santo No me encuentro en este mar Que mi barca es de cristal Y puede romperse antes de llegar Es tan frágil que sola no puede navegar Necesita del aliento de tu infinito amor Para sentirse segura Segura en ti mi Dios Ayúdame Señor a poder llevarla a tu lugar, ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti mi Dios. Mírame Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timor. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti mi Dios. Mírame Señor, mírame Señor. Mírame Señor, mírame Señor, mírame Señor. Gracias.